¡Hostia que han echado a Javi! Ha tomado el porculo F F Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, soy sin cual y hoy estamos aquí en Among Us que es un juego en el que... Bueno, ya lo iréis viendo y supongo que ya la mayoría lo conocéis, pero bueno Estamos en una nave que tenemos que hacer unas misiones y hay impostores entre nosotros En esta partida va a haber dos y los impostores nos van a matar y esas cosas Vamos, nos van a putear y nosotros tenemos que saber quién es Si os gusta este video decidme si queréis más Tripulante Hay dos impostores entre nosotros que nos va a poder matar Y mierda de esas Y tenemos que descubrir quiénes son Hay que a lo mejor no fiarse de nadie Tengo que arreglar la luz Joder, ya han matado a alguien Estoy hablando en mayúscula Está aquí gritando No, skip Y por cierto, ya veréis esto más adelante Que esto es la prueba de que la democracia no funciona Porque esto va en votos y quien tenga más votos Le echan de la nave Vale, vamos por aquí Hostia, esto está muy oscuro Tenemos que ir a la zona de electricidad para reparar la luz Javi me está torta siguiendo, no me fío ni un pelo No me fío ni un pelo Por favor, no quiero morir No hay aquí para arreglar la luz Aquí está, esto es muy oscuro Vale, pues voto en blanco Y Jamie me vota a mí, el rata Ahora le votaría a Jamie Aquí te estoy dejando a ver si tengo coronavirus ¿Qué? Ya han ganado Vamos, impostor Vámonos Vámonos Voy a cargar aquí a todo Dios A ver si me encuentro a alguien y me lo cargo Me cargo a este Corre, 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 corre Me he metido a la plantarilla Vale Ahora a disimular Al lado de electricidad Un poco más y me habría pillado Yo creo Hostia, que han echado a Javi Ha tomado el porculo F F Bueno, ahora vengo por aquí Y espero a que entre alguien Y le cierre la puerta para matarle Hostia, hostia Vamos, vamos No Que Jamie le ha pulsado el botón Que le tenía encerrado Ahora va a sospechar de mí A tomar el porculo Joder, todos me han echado a mí Porque me han botado a mí Porque me han botado a mí Victoria K Toma, otra vez Y con Javi Tía Tú, loco Otra vez me ha tocado hacer impostor Se han cargado aquí dos Javi se ha cargado ya dos Al negro Al negro Al negro A la verguísima Al negro A la verguísima Necesito matar a alguien Venid, venid Victoria K Voy a seguir abajo ahí Para meterle miedo No Que era Javi el asesino No, tío Yo sí que no le para meter miedo Y era él el asesino Aquí ¿Por qué echan a Javi? ¿Qué cojones? Impostor, vamos Coño, que entra alguien aquí conmigo Bro Echan a Javi A tomar el porculo Efe Efe Vale, tiene mayoría León y vas a ser Echan Uff Estoy solito ahora Estoy solito Tengo que hacerlo todo bien Por favor que Jimmy venga Que me ha tocado el porculo Me ha tocado el porculo Me ha tocado el porculo Voto el muerto Pero ¿Por qué me votan a mí? Por la cara Por la cara me votan Impostor, vamos Jimmy está aquí diciendo que es impostor y que le votemos No sé qué hace Pero bueno Si quiere irse pues nada A tomar por culo Mientras no me culpen a mí Me la cargo Por favor que no me vea nadie Vale Victoria Impostor de nuevo What the fuck Tres veces seguidas creo que ha sido, ¿no? Bueno, es que no sé contar Pero Pero Si que el Jimmy deja de seguirme Me lo cargo por seguirme Casi salió A ver, sin querer salió A ver, sin querer salió un menos mal que no me ha visto Tío Tiro las puertas Mato Y me tiro Victoria, vamos A ver, una última partida Y ya Que ya me estoy yendo De pincha broma De minuto What the fuck Pero si lo he vacío Vale, tengo que esperar A ver cómo corre tía este Hostia, cuánta peña hay aquí No me va a dar tiempo a llevar, ¿eh? Espero que los demás la apaguen Porque si no perdemos Estamos a punto de perder Pues bueno chicos Hasta aquí voy a ir dejando este vídeo de hoy Deja un like, suscríbete para más Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós